Hace tiempo sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo he vivido con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. ¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, live h del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis. Bueno señoras y señores, en este vídeo vamos a hablar, como dice en el título del vídeo, de la chapuza que ha hecho el Real Madrid con el fichaje de Andri Lunin. Un fichaje que el Real Madrid realizó la temporada pasada, un chaval joven, portero, con muchas aspiraciones, pero que al chaval le están haciendo las mayores putadas de su puta vida, y le están amargando la carrera. Ahora vamos a contar qué es lo que sucede con Lunin, la verdad. Vamos a contar un poquito la historia desde el principio. El año pasado, repetimos, el Real Madrid hace este fichaje. No sé con qué misión, imagino que un portero que ven con posibilidades de ser un portero para el futuro, pero a la vez el Real Madrid también realiza el fichaje de Thibaut Courtois, que es un portero también joven y que su carrera va para largo, ¿vale? Thibaut Courtois que viene para quitarle el puesto al portero que había ganado tres Champions consecutivas luciendo bien, Don Keylor Navas. Ya sabéis el pitoste que se ha armado con este tema. Y bueno, pues la realidad es que el año pasado Madrid juntó nada más y nada menos que a cinco porteros en plantilla. Cinco porteros en plantilla. Courtois, Kelo Navas, Kiko Casilla, Lucas Zidane y Lunin. Evidentemente todos no pudieron continuar en la primera plantilla porque era una absoluta locura y pues Lunin fue el elegido para marcharse, ¿vale? Marcharse y bueno, pues intentaron buscarle una salida deprisa y corriendo ante pues tal desbarajuste en plantilla de tener cinco porteros y encontraron la solución en el Leganés. El Leganés ya tenía un portero, si no me equivoco, Pichu Cuellar en sus filas. Un portero titular, el cual el entrenador confiaba en él. ¿Qué sucedió, señoras y señores? Pues que se tiró prácticamente toda la puñetera temporada el señor Lunin chupando banquillo en el Leganés. Año tirado a la basura completamente. Error garrafal, error garrafal del Real Madrid, señores y señores, de no asegurarse que este chico que has fichado y que tiene unas posibilidades brutales de cara al futuro, error garrafal de no buscarle un equipo que le asegure que va a jugar. Coño, tú cuando cedes un jugador y eres un gran equipo como el Real Madrid, lo que tienes que hacer es, y si lo cedes más por el motivo de que se vaya fogueando, sobre todo siendo portero, lo que tienes la obligación es de ver un equipo que vaya a jugar sí o sí todos los partidos. Sí o sí todos los partidos. ¿Qué pasó? Se chupó nada más que los partidos de Copa del Rey, desgraciadamente para él, solo jugando la Copa del Rey, para su desgracia, en una de las eliminatorias le tocó enfrentarse al Real Madrid y por la cláusula del cagazo se chupó dos partidos menos todavía de la única competición que tenía que jugar. Se hace ya primera temporada en el Real Madrid, estropicio total, cedido a un equipo donde nunca confiaron en él, a pesar de sus grandes cualidades. Yo pongo muy en duda que Pichu Cuellar sea mejor portero que Lunin, pero el entrenador tenía la confianza en él, en un jugador que ya conoce, y decidió apostar por Pichu Cuellar, y esto es lo que hay. ¿Qué sucede, señoras y señores? Se termina esa sesión. Este verano Lunin juega el europeo o el mundial sub-20, me parece que es, el mundial sub-20, y con su selección, Ucrania, que no es que digas que es la Brasil de los 80 o de los 70, con Ucrania, se alza con el campeonato y es el mejor jugador del torneo, dándole también el guante de oro. Impresionante. O sea, después de una temporada prácticamente en blanco, el tío llega allí con la sub-20 y se saca la polla, demostrando que el chico tiene unas condiciones brutales, ¿vale? Brutales. Lo dicho, vuelve al Real Madrid, ¿y qué sucede? Pues la misma situación. Teóricamente, el Madrid esperaba que Keylor Navas se marchase, lo querían largar, parece ser que no han encontrado un comprador, o alguien que satisfaciera, o no sé cómo se dice esta palabra porque es difícil de decir, ¿eh? Que satisfaga los deseos de Keylor Navas en cuanto a cash. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que Keylor Navas se ha quedado y nos hemos encontrado con el mismo problema. El Madrid tiene dos porteros, buenos además, y Luni, pues, no se iba a quedar en el Madrid como tercer portero. Eso es directamente ostracismo.com, ¿vale? Total y absolutamente. Entonces, ¿qué hace el Real Madrid? Pues otra vez, deprisa y corriendo, buscando una opción a dónde cederlo. Y encuentra la opción del Valladolid, porque tienen al gran amigo Ronaldo Nazario como presidente allí y dueño, ¿eh? Y dice, pues mira, os hago el favor y os lo pongo aquí en el Valladolid. Pero, ¿qué sucede en el Valladolid? Pues que también hay otro portero que goza de la confianza del entrenador llamado Sergio González, ¿eh? Ahora no me acuerdo qué portero es, el otro día jugamos contra ellos, ¿eh? No me acuerdo qué portero es. Pero la realidad es que ha llegado el señor Luni al Valladolid, otra vez, otra vez, como diría mi amigo Boquerón, a chupar banquillo toda la temporada y lo más seguro que lo único que juegue sea la Copa del Rey otra vez. Que la Copa del Rey y el Valladolid, pues, no sé cuánto durará, ¿eh? O sea, otro año más perdido para este chico que tiene unas condiciones prodigiosas para ser un portero impresionante y el Real Madrid incapaz, incapaz de buscarle un equipo, ¿eh? Incapaz de buscarle un equipo donde le prometan jugar sí o sí. Tan difícil es, de verdad. Tan difícil es encontrarle un equipo donde vaya a jugar todos los puñeteros partidos. De verdad que lo cedes al primero que se te ofrece y dices, ¡eh, dámelo a mí! No lo voy a utilizar, pero me lo das. Y se lo dan. Yo la verdad es que no entiendo nada, ¿eh? No entiendo absolutamente nada. O sea, ¿cómo se puede hacer este tipo de chapuza con este chico y con otros más? Pero bueno, este caso es muy sangrante porque es portero y los porteros ya sabéis que tienen poca opción de jugar. O juega el titular o juega el suplente, ¿eh? Es así. No es como un jugador de campo. En fin, la chapuza es descomunal. Es descomunal. Al chico le están haciendo un estropicio. Además, yo leí unas declaraciones el año pasado. Bueno, la temporada pasada. No sé si era del entrenador de porteros del Leganés o de uno del cuerpo técnico del Leganés. Que decían que al principio que sí, que Lopetegui llamaba para informarse por Luni y tal. Pues preguntaba por él. Pero que fue despedir a Lopetegui y nunca más hubo una llamada del Real Madrid para preguntar por Luni. Para preocuparse por Luni. ¡Jamás! Jamás de los jamás. Esto lo vi yo en la entrevista en el Marca. De uno que trabajaba en el Leganés. No recuerdo cuál era su posición. De verdad. O sea, es que ¿cómo puede estar tan mal estructurado el Real Madrid? De verdad. Es que no lo termino de entender. Estamos fichando jóvenes a destajo. Jóvenes a destajo. Que cuántos de ellos, de todos los que se están fichando, finalmente acabarán triunfando en el Real Madrid. Quiero saberlo, la verdad. Me gustaría saber. Estoy por ir a una bruja de estas que te leen en el futuro. Para preguntarle. Oye, ¿cuántos de los jugadores jóvenes que está fichando el Real Madrid van a llegar a triunfar en el Real Madrid? Porque es que ya está el gato. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que el gato se ponga ahora a maullar. A maullar. Que el otro día dije ladrar y todo el mundo me lo escribió. En fin. Sigo con lo mía. O sea. Joder. Cada vez que me pongo a hablar. Zasca. Bueno. Me está desconcentrando el gato. Me está desconcentrando. Lo dicho. Me gustaría ir a una bruja y que me diga. Oye, ¿cuántos jugadores jóvenes que ha fichado el Real Madrid van a destacar? Porque es que se supone que hemos empezado una nueva política de club según Florentino Pérez. Porque el mundo del fútbol se ha vuelto loco en cuanto a los precios. Y ahora nos dedicamos a fichar a chavales jóvenes. ¿Vale? A chavales jóvenes antes de que el precio esté absolutamente por las nubes. Que por cierto, muchos de ellos ya pagamos un dineral impresionante. Porque pagar 45 millones por Vinicius o Rodrigo. Tiene que salir exitazo el jugador para que digas. Joder. Has triunfado. ¡Cueda esto fuera de aquí! ¡Coño! ¡Lárgate! Me tienes negro. De verdad. ¡Vais! ¡Fuera! ¡Vais! Encima me ha dejado la puerta abierta y se cuela. Lo dicho. 45 millones es para que digas que va a triunfar sí o sí. Porque te gastas en un chaval de 16 años que no sabe ni lo que es. Con 16 años no sabe lo que es un chaval, la verdad. Y menos si está en Brasil. Que se tiene que acostumbrar al fútbol europeo. A defender como se defiende aquí. Porque claro, en Brasil ya vemos cómo juegan. Que allí todo, mucha floritura, mucha magia. Pero luego trabajo táctico. Es así. Sobre todo en extremos. Y bueno pues, lo dicho. Estamos haciendo una buena inversión en jugadores jóvenes. Que de momento... ¿Cuál está triunfando? Esa es la pregunta del millón. Encima gozamos de un entrenador en el banquillo. Que lo que menos le gusta parece ser son los jóvenes. O sea que no tiene mucho sentido todo lo que hace el Real Madrid en sí, ¿no? O sea, mete una política de jóvenes en los fichajes y a la vez fichas a un entrenador que quiere jugadores experimentados. Que no quiere jóvenes, coño. Si vas a hacer una política de club de fichar a jóvenes, ficha a un entrenador que le guste apostar por la juventud, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo. A lo mejor estoy diciendo alguna tontería. Puede ser, ¿eh? Y lo que le están haciendo a este chaval, Lunin en particular, es una cerdada, la verdad. Es una auténtica cerdada. Pero bueno, ojalá que cambie su situación, se pueda alzar con la titularidad del Valladolid. Que lo dudo, ¿eh? Que lo dudo. Porque claro, un entrenador piensa y dice, coño, entre un portero que yo conozco y confío y que además pertenece al club y otro portero que no conozco mucho, que apenas ha jugado en primera división española y que además, si destaca o lo que sea, el año que viene se me va a ir. Pues apostaré por el que se va a quedar, ¿no? Sí o sí, ¿no? Sería lo inteligente, ¿no? Pero bueno. Cosas que tiene la vida, señores. Podéis opinar lo que queráis acerca del tema Lunin, ¿eh? Contraseña. Maldito gato de los cojones. Siempre me boicotea, ¿eh? El gato siempre me boicotea. Os deseo una feliz Navidad para todos. Y a ver si mejoramos hacer las cosas, ¿eh? Porque la verdad, ¿cómo hace las cosas el Real Madrid? Es que parece aquí que esto esté en un desorden total y absoluto, ¿no? Es que todo es un sinsentido, ¿no? Un sinsentido. Pero bueno, no pasa nada. A la Madrid. No pasa nada.